Ay, a ver cómo estarán los niños. Oh, Chus, ¿estás despierto? Buenos días, ¿te encuentras mejor hoy? Buenos días, sí, mucho mejor. Ay, entonces las pastillas están funcionando. ¿Y el resto cómo os encontráis, chicos? Buenos días. Gracias. ¿Estáis bien? Mucho mejor, la verdad. Ay, me alegro. Sí, me encuentro doliendo. ¿Y, Alex, qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Sí, me sigue doliendo. Ay, bueno. Oh, han tocado la puerta. Bajo yo. ¿Puedes? Vale, sí. Chus, muchas gracias. Ve, ve a abrir, ¿vale? Encárgate. Yo me quedaré aquí con vosotros. A ver, te duele mucho la panza. Pues vamos a intentar que hoy tome sopita. Y tú, Valencho, ¿cómo te encuentras? Me siento mal. Vale, ¿queréis descansar? Si queréis seguir durmiendo, dormir un poquito, ¿vale? Y yo os traigo luego una sopita. Vale. Vale, pues descansar el resto. Pues vamos a desayunar, ¿vale? Ok. Ay, espero que se pongan bien. Pero me alegro de que estéis mejor la gran mayoría de vosotros. ¡Oh! Hola. Iris, ¿qué haces aquí, preciosa? ¿Y tu padre? Mi padre se ha tenido que ir a trabajar. Sí, siempre. Disculpa que no te he escuchado. ¿Qué Wither ha hablado? ¿Qué pasa con tu padre? Que se ha tenido que ir a trabajar. Te ha dejado un regalo. Ah, ¿me ha dejado un regalo? Ay, qué pena que se haya ido. Y quítalo a vivir si hace falta. No, ¿cómo se va a vivir aquí? Viene todos los días. Bueno, no viene todos los días. Date cuenta que Iris es alumna. Bueno, era alumna y está preocupado por Iris, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Y entonces por qué te trae un regalo? Ah, bueno, pues querrá agradecerme. Aunque no tiene pinta de ser. Este es el regalo, ¿verdad? Sí. Bueno, es un regalo para todos, ¿verdad? Sí, son bombones. Mira, pillar bombones. Vais a desayunar bombones. Venga, comer. Qué rico, qué rico. Bueno, al menos algo que puede llegar a estar rico. Sí. Ah, pero profe, también has traído una carta. ¿Ah, sí? Sí, sí, mira. Te leo lo que dice. No, 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 hace falta que la leas. No, no, no. Miku, come bombones. Dice que si queráis este fin de para tener una cita o algo de eso. ¿Qué? ¿Una cita? No, no. ¿Cómo que no? Wither me gustaría, sí. ¿Por qué no, Wither? Entonces puede ser mi madre. ¿Por qué? Tu madre, Iris. Eso es muy temprano, ¿no crees? Tu madrastra. Sí. Pero, pero, ¿qué decir? Si no hemos tenido ninguna cita todavía. Pero es que no podés ir porque hay muchos alumnos que se sienten mal. Hay muchos alumnos. ¿Os sentís mal, chicos? Bueno. No, no, pero... ¿Entonces? Alex y Varen. Sí, pero no voy a salir hoy. Será el fin de semana. Tranquilo, Wither. Ay, no te pongas nervioso. Ay, me ha traído unas rosas. Me encantan las rosas. Qué bien huelen. Ay, qué bonito. Qué detalle. Ay. Bueno, no hablemos de este tema, chicos, ¿vale? Vale. Vamos a desayunar, ¿os parece? Sí. Sí. Yo solo quiero ir a la cita, ¿eh? Te voy a avisar. ¿Quieres ir a la cita? No podéis ir a la cita, chicos. ¿Qué es el árbol? El árbol. Lexa te va a aburrir mucho si va. ¿Por qué se va a aburrir, Lexa? No lo entiendo, Wither. Me va a encantar, así que... Esa es, Lexa. Bueno, va. Ir a desayunar. Vale. Señorito Wither, espere. Venga aquí. ¿Qué? Ir a desayunar el resto, chicos. ¿Qué te pasa? ¿Me puedes explicar qué te pasa? Nada, que te invitó a salir y te regala lo mismo que te regalé yo una vez y... Ya, pero no es lo mismo, Wither, ¿no? No es el mismo regalo y además tus bombones estaban muy buenos y me gustaron mucho y me los regalaste por San Valentín y fue un gran detalle que la verdad que muchas gracias. Pero, ¿te pasa algo con Price o es solo cosa de los bombones? No, de que, no sé, se cree que puede venir acá todos los días. No sé. Pero, a ver, sí es verdad que ha estado viniendo bastante, pero ha sido cosa de Iris y además yo y Price nos llevamos muy bien y eso. Sí, pero por lo que te está regalando veo que no quiere solamente tu amistad. Sí, bueno, no, parece ser que no y me estoy llevando muy bien con él. La verdad es que me gusta, pero ¿eso es un problema para ti? ¿Supone un problema? No, para nada. Pero, no sé, a mí me parece raro que te venga a regalar lo mismo que yo y que venga todos los días, más o menos, que además de que te invito a... Vale, entonces, a ver que me enteré yo. ¿No te supone un problema? Price no te cae mal. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que te comportes así? ¿Qué no me estás contando, Wider? Yo, nada, pasa que te invito a una cita y algunos de los alumnos, bueno, Valencho y Alex se sienten un poco mal de enfermos y que tenés que salir. Pero, la cita no va a ser ahora, yo nos voy a dejar, no voy a dejar de ser... Ah, ya lo entiendo. Vale, no voy a dejar de ser vuestra profesora, aunque venga Price, Wider, siempre voy a estar ahí, ¿vale? No te preocupes. Sí, que... Voy a seguir ahí, ¿vale? Que no tengas miedo, no me voy a ir, nos voy a abandonar. Sí, es que también, porque como va a terminar pronto el año, todavía no tuvimos muchos exámenes y voy a extrañar a muchos de nuestros compañeros y a vos. ¿A mí? Sí, tranquilo, no pasa nada. Pronto tendremos los exámenes de final de curso y yo no voy a dejar de ser profe, ¿vale, Wider? Voy a estar aquí con vosotros. Si no pasa nada fuerte, seguiré estando con vosotros. Price no me va a separar. Ay, no te voy a dejar, tranquilo, Wider, ¿eh? Bueno, entonces mejor. Si es eso, es eso, ¿no? Es eso lo que te molesta, ¿no? Se lo digas a... Decirle ya que... Que te gusta. ¿Quién te gusta? ¿Te gusta Iris? ¿Eso es lo que me quieres decir? ¿Por eso estás así con Price? Eh... sí. ¿Sí? No, no, no. Decíselo ya, Wider. Decíle la verdad. Pero Iris se va a ir tranquilo. Ay... No me estoy enterando, Wider. ¿Es Iris la que te gusta? ¿Por qué me clas todo? Sí, me gustas. ¿Quién? ¿Iris? ¿Vos? ¿Yo? Sí. Bueno, para mí eres uno de mis alumnos favoritos, sí. Y normal que te guste, soy tu única profesora, pero... pero... ya está, ¿no? Es ese gustar de... de agradable, ¿no? No. ¿Cómo que no? Me gustas mucho. ¿Te gustó mucho? ¿Pero en qué sentido? ¿Como mujer? Sí. Pero, pero... Wider, que soy muy grande, que puedo ser tu mamá. Lo sabes, ¿no? Sí, pero cuando yo sea grande, voy a... vamos a poder estar juntos. Wider... Si no es que te gana Price. ¿Qué dices? No, 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 no. No, a ver, escúchame, Wider. Tenemos que hablarlo muy largo entendido esto. Me gustas mucho, pero como alumno, ¿vale? No tengo ningún sentimiento de amor hacia ti, ¿vale? Y tienes que entender que soy tu profesora. No podemos estar juntos. Bueno. ¿Vale? Otra más a la lista. Aunque me esperes, pues tú te harías mayor, pero yo no siento lo mismo por ti. Además, creo que estás confundido, ¿vale? Es que como soy tu profesora y tal, pues has pensado que te gustó, pero realmente no creo que te guste. No nos conocemos mucho, Wider. Ay, qué complicado. Bueno, está bien. Está bien, entonces por eso, por lo que estás molesto, ¿compráis? Sí. Ah, pero no te molestes, si Pryce y yo, escúchame, si Pryce y yo tenemos algo, pues somos personas adultas, tú todavía tienes que crecer. Además, pensaba que te podría gustar Lexa o Miku. No. Ah, hablando de Miku. ¿Qué pasa con Miku? Me vas a decir, por fin, ¿te gusta o vas a dejar de gustar de ella? Pero si a mí nunca me gustó Miku. No sé por qué cambias de tema rápido. Sí, es mejor cambiar de tema, sí, sigamos por este tema, pues sí. Es que te estabas muy juntitos tú y Miku y pensábamos que a lo mejor te gustaba, ¿verdad, Alexa? Lo que hacían, que no tenían que hacer. Es verdad. Y es que estoy con mi familia y, bueno, eso son cosas de mi familia que no sé si iban a vos te iban a importar. Y a lo mejor a Miku le pasa lo mismo que a nosotros, que ella guste de ti y tú no gustas de ella, igual que tú gustas de mí y yo no gusto de ti. Claro. Además, ella nunca me dijo. Y ella creo que a lo mejor debería saberlo. Ella nunca me lo dijo, así que no sé. Y si a vos te gusta... ¿Cómo? Se lo puedo ir diciendo. Escúchame, Wither, en cuanto a lo nuestro, hablaremos otro día más largo y tendido, pero quiero que sepas que, aunque estén esos sentimientos, me importas, ¿vale? Y que no quiero que haya mal rollo, pero la verdad es que me gusta, merece saberlo, me gusta bastante Price y quiero que os llevéis bien, ya que vosotros sois la parte más importante de mi vida ahora mismo y quiero que estéis bien todos, ¿vale? Vale, está bien. Ok, perfecto. Y en cuanto a lo de Miku, creo que deberíais hablarlo entre vosotros, ¿no? Sí, que le digas que no te gusta porque estás jugando con ella prácticamente. Yo no estoy jugando con ella. ¡Ah, no! Si a mí me gusta es problema mío, no tuyo. Pero... Pero, ¿qué? Oh, Miku. Vuelve a traje. ¿Lo has escuchado? Estoy un poco... No, obviamente. Y es que ya estoy un poco harta, están peleando mucho por mí y siento que estoy generando mucho odio, así que... Norte y Sur, este hoste, háble con mi mano y no me dolen. Pero... Pero no, Miku, no, o sea... Miku... No, se ha ido. Escucha, Lexa. Ahora iremos a por ella. No ve lo que generás. No discutáis, chicos. Las chicas de vos. Chicos, Wither, vete, por favor, Wither, vete. Oye, bueno. Chus, Iris, quedaros un momento con Wither, ¿vale? Vale. Ven, Lexa, ¿podemos hablar tú y yo? ¿Veo? 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 ¿Veo?